Buenas de todos, soy Julio, JotaribraMagia y hoy vengo a enseñaros dos trucos super visuales con gomas elásticas que casi que todos los magos deberían saber son trucos básicos el segundo ya lo enseñé pero no creo que lo enseñe bien, así que os lo voy a repetir y bueno, el siguiente necesitáis simplemente, uy perdón dos gomas elásticas y quiero que os fijéis en el nudo, vale fijaros en el nudo que, mágicamente pum lo pasas a otra goma, esto lo puedes hacer con anillos con anillos que puede ser de cualquier persona, lo puedes hacer simplemente que es un color que está en una goma y haces pum y pasa a la siguiente es un truco muy muy visual y que se lo voy a hacer a un mago, no me acuerdo a quien y simplemente se me ocurrió y yo empecé a probar a ver como lo podría haber hecho y se me ocurrió, y luego este es el segundo que ya enseñé en mi canal simplemente colocamos las gomas una dentro de otra de tal manera que la goma no puede salir están están bien juntadas, no pueden salir ni por los bordes ni es imposible pero simplemente si encontramos el punto justo podemos hacer que la goma arreviese os lo voy a repetir por si no lo habéis visto bien y que os fijéis en todo, la goma está dentro no puede salir pero fijaos, si encontramos el punto justo pum la goma atraviesa una última vez, para que lo veáis es que está totalmente totalmente dentro mira bien, estos son los trucos y ahora vamos a pasar a la revelación y antes de nada pinchar por aquí aquí que tendréis un link para especial 2000 suscriptores porque vais a poder ver que podréis hacer coger dos gomas hacer pum y unirlas que esté una dentro de otra podréis os voy a enseñar un truco que tiene casi mil usos algunos muy parecidos o algo así pero podéis hacer desaparecer muchísimas cosas simplemente pinchar aquí os lo recomiendo y espero que os guste y bueno voy a pasar a la revelación de los trucos y aquí el primer truco el primer truco en verdad no son dos gomas son una que tiene un nudo podéis hacer un nudo podéis hacer cualquier cosa un anillo algo así y tiene que estar tiene que ser grande grandecita como esta entonces la vamos a colocar te la colocas aquí entonces colocas los dedos como un cuadrado un cuadrado ¿vale? y el que no está en el nudo te lo llevas hacia ti así así ¿vale? pim ¿vale? de tal manera que te quedarías en esta posición repito ¿vale? te colocas la goma elástica con el nudo en el medio aquí coges con esos dos dedos te lo llevas hacia ti giras y ahora hacia adelante de tal manera que ya estás en la posición y como podéis ver las gomas están conectadas entonces ¿qué pasa? si yo paso esta goma aquí pum el nudo sube entonces voy a enseñarlo para que lo veáis bien poniéndolo aquí al lado fijaos como podéis ver sube el otro y bueno es un truco bastante visual y que tampoco necesita mucha práctica ¿vale? entonces empezaría podéis empezar el truco en la muñeca si no es muy grande y os lo colocáis aquí y ya lo cogéis y empezáis uy y empezáis el truco y bueno tiene tiene muchas tiene muchos usos no sé es bastante bueno la verdad es que solví a hacer un mago y y probé a hacerlo y es simplemente pum y sube ¿vale? va cambiando y es bastante visual bastante bastante visual yo cuando empiezo empiezo así simplemente le digo hay que escritar un truco de magia uy lo cojo y y empiezo a hacer pues se lo hago unas pocas veces y le digo ¿te ha gustado? hago así para que parezca como que son dos no sé y me las guardo bueno el siguiente truco ¿vale? es el que necesita un poco más de práctica es este de aquí que pum parece que no hagas mucho pero se hacen bastantes cosas a la vez entonces bueno cogeis las gomas y la posición de las manos es esta ¿vale? un dedo el dedo índice y el dedo gordo ahí y con la otra lo mismo para colocarlo simplemente lo colocáis en el dedo índice la dejáis por el medio y con el pulgar estiráis y la estendréis en medio ¿vale? entonces una vez estamos aquí decimos la goma no puede salir y estiramos para que vean que está dentro y decimos tampoco por los lados ¿vale? ni por aquí y volvemos a repetir ni por aquí y en este movimiento lo que vamos a hacer es voy a enfocar porque no se está viendo bien perdón lo que vamos a hacer es va a ser con este dedo el dedo medio vamos a apretar en la goma azul aquí y vamos a estirar de tal manera que cuando estiremos se nos meterá en este dedo y podremos aguantar así este dedo el dedo índice que antes tenía la goma estará libre de tal manera que se podrá meter en donde está sujetando el dedo gordo y al volver ya estaría fuera entonces voy a repasarlo estamos en esta posición le decimos tu goma no puede salir por aquí ni por los lados esto lo hacemos para que se habitúen porque cuando salga vamos a volver a hacer lo mismo como porque ya está fuera pero para que parezca adentro pues como mareamos un poco mientras decimos hay que encontrar el punto justo para poder atravesar entonces estamos en esta posición no puede salir ni por aquí ni por aquí apretamos con el dedo aquí simplemente para cuando estiremos se nos saldrá ¿vale? o sea este es el momento que hay que practicar nosotros estamos así y al estirar al estirar como hay que mover la muñeca así se nos saldrá si apretamos se nos saldrá solo y se nos meterá en este dedo y este dedo lo meteremos y cuando volvamos o sea todo esto será cuando volvamos yo hago así ya está fuera ¿vale? esto imaginémonos que lo hago de verdad ¿vale? yo hago así pum y sale ¿vale? entonces para hacer cuando lo hago de verdad es ya está fuera ya está fuera lo estoy aguantando con este dedo y el momento de bajar y volver a colocarlo dentro lo que hago es meter el dedo y bajar todo eso en décima de segundo para que no se note que no haces ningún movimiento raro ¿vale? estás así lo sacas y está fuera los tienes muy juntos y nada más en el momento de volver haces pum y ya está fuera ¿vale? voy a repetir una última vez estás aquí apretas sacas y vuelves a colocar entonces mueves así diciendo que vas a encontrar el punto justo y lo que suelo hacer es levantar las tres y en la última hago pum y hago algún ruido así en plan con la boca o cualquier cosa o sea es lo que suelo hacer ¿vale? tenemos una goma que está aquí junta ¿vale? no puede salir por ninguna parte ni por los lados ¿vale? pero si encontramos el punto exacto podemos hacer a regresarla ¿vale? y bueno esto es básicamente el truco y entonces mucha gente os dirá ¿cómo lo habéis hecho? repetirlo repetirlo yo a veces he llegado a hacer muchas veces pero tampoco os lo recomiendo si estáis empezando a hacer este truco nos lo recomiendo cuando ya salga bien que no falléis nunca ya lo podéis repetir porque no os lo van a ver pero si alguien os pregunta ¿cómo podéis hacerlo? le podéis decir bien bastante bien la verdad ¿no? y él te dirá sí sí pero también le podéis hacer esto es decir fijaos ¿sabes lo que pasa cuando giramos? como veis se queda ahí como como un nudito ¿no? si giras pero fíjate si giras y ves un poco de magia a revisa entonces esto es lo mismo cuando giras sueltas te lo colocas aquí y metes el dedo entonces o sea le cuentas es decir es que el secreto es esto ¿vale? lo que pasa es que cuando giras se hace un poco un nudito ahí ¿no? entonces ellos te dirán sí sí y tú le dices pues si giras y estira suficiente la goma puede atravesar fíjate fíjate boom y atraviesa ¿vale? entonces ellos a lo mejor incluso se lo creen y lo prueban entonces muchas veces he hecho esto y han estado como 10 minutos haciéndolo y yo le digo ok ya te sale y me dicen no ¿cómo lo haces? y se la verdad es que da bastante me gusta bastante porque son buenas reacciones que trae este truco si lo que buscáis son reacciones estas son bastante buenas y bueno eso es espero que os haya gustado y recuerdo este truco ¿vale? es colocártelo aquí así repetimos y así y bueno os recomiendo ver el especial 2000 suscriptores no olvidéis suscribiros darle al like para más vídeos como este y hacerme saber en los comentarios si os gusta y bueno eso es todo hasta la próxima un saludo Gracias. Gracias.